Buenas, este del evento de Walmart ya está disponible en la experiencia. Solo deslízate con tu carrito una distancia de 5.000 durante dos días. Este próximo cabello con 100 copias puede que se esté lanzando hoy, ya que se alcanzó la meta establecida de suscriptores en este canal de YouTube. De momento no puedo brindar más información, ya que el cabello aún no se ha subido al catálogo. Este ya está disponible en este juego, se consigue con 29 victorias. Este se consigue con 345.000 clics en este juego, aunque misteriosamente Roblox lo acaba de eliminar. Este con 175 victorias se puede conseguir en este juego. Este con 48 victorias se consigue en el mismo juego. Este posiblemente esté disponible pronto en este juego. Este accesorio probablemente sea gratis en este juego, ya que el anterior sí lo fue. Estos accesorios pronto se conseguirán en sus respectivas experiencias. Si este usuario llega a los 10.000 seguidores en su cuenta de Roblox, se lanzará este accesorio con 1.000 copias en un juego, posiblemente en este como la vez pasada, y puede que sea solo para reclamar. Pronto estará disponible este accesorio con 2.000 copias en este juego. Desconozco de momento cuando sería eso. Aquí algunos códigos para este juego, expirarán pronto. Y para terminar, este accesorio estará disponible mañana a esta hora. Será por medio de códigos en un directo de este canal. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye.